A ti puras pinches norteñas chingonas En este momento olvídate de todo que el tiempo es plazo Déjate llevar por tus instintos que nadie se va a enterar Amor mío, mientras mi boca recorre todo tu cuerpo Siento tu piel con escalofríos Y aunque sea un pecado yo lo siento tan sagrado Cada que tú y yo estamos juntos Y es que la necesidad de un beso Hace que esto de lo nuestro Haga que disfrutemos de lo Prohibido la pasión que entre tú y yo se ha encendido Hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen siempre una repetición Prohibido Y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo De algún día ser por ellos descubiertos Es por eso que en secreto todo funciona mejor Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo Siento tu piel con escalofríos Y aunque sea un pecado Y aunque sea un pecado yo lo siento tan sagrado Cada que tú y yo estamos juntos Y es que la necesidad de un beso Hace que esto de lo nuestro Haga que disfrutemos de lo Prohibido la pasión que entre tú y yo se ha encendido Prohibido hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen siempre una repetición Prohibido Y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo De algún día ser por ellos descubiertos Es por eso que en secreto todo funciona mejor Prohibido Prohibido la pasión que entre tú y yo se ha encendido Primo Puebla Sax Prohibido la pasión que entre tú y yo se ha encendido Gracias.